Si yo nací en Chillán, que es un pueblito austral que en verano me quema Me dio la sed de amar toda la humanidad como humano cualquiera Yo no sé de folclor, bailo cueca y ranchera Me guarda el corazón, me cuidan mis abuelas Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas Y te vas, te vas al sur, al norte y yo no sé Si aquí somos lo que somos, deja crecer ese aroma para la primavera Si yo nací en Chillán, hay posibilidad de sufrir los inviernos Por eso yo al cantar, me he vuelto tropical como en los nuevos tiempos Yo nunca dije no, a quienes lo dijeron Cuando quería calor, bailaba con mi abuelo Si te vas, vuelve antes de que se oscurezca más No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas Y te vas, te vas al sur, al norte y yo no sé Si aquí somos lo que somos, deja crecer ese aroma para la primavera Yo no sé de folclore Ni vengo de folclore Ni vengo de otro lado Canto bachata y quien lo hubiese imaginado Si te vas, si te vas Vuelve antes de que se oscurezca más Vuelve antes de que se oscurezca más No te quedes en la plaza, mira que la vida pasa y tú te quedas Y te vas, te vas al sur, al norte y yo no sé Te vas al sur, al norte y no lo sé Si aquí somos lo que somos, deja crecer ese aroma para la primavera Para la primavera Para la primavera Para la primavera La primavera La primavera La primavera Gracias por ver el video.